Vivir, la la la, voy a reír, voy a gozar A veces llega la lluvia, para limpiar las cerillas A veces solo una gota, puede vencer la cerilla ¿Y para qué? ¿Para qué? Si no hay una pena ¿Qué sabrís por qué? ¿Para qué? Si no hay una pena ¿Qué sabrís? Si no hay mucha buena ¿Qué sabrís por qué? ¿Para qué?ожу la mujer ¿Qué sabrís por qué? Con二 vez es siempre Si no hay una piscina ¿Qué sabrís por qué? Voy a gozar ¡Suscríbete!